No me he podido imaginar que una habitación en un contéiner es así, pero sí. Ya está. Mi nombre es Sara Kiu. Dejé mi vida anterior para empezar a viajar lento desde España hasta China en bicicleta. Voy compartiendo lo que vivo y sobre todo el lado más humano del viaje. La increíble hospitalidad de la gente en todos los lugares por donde paso. Ayer justo cuando estaba aquí en este punto me estaba dirigiendo a ese pueblecito que hay ahí que ya estaba llegando casi. Justo me encontré con un jeep en esta carretera y esa persona me preguntó. Y esa persona es de Baku, es Azerbaiyán. Me contó que hay una empresa de Azerbaiyán que está construyendo parte de esta carretera. Y le conté un poco lo que estaba haciendo y que estaba buscando un sitio para descansar en ese pueblo de ahí. Y me dijo, espérate un momento, espérate. Voy a preguntar a la empresa si te puedes quedar aquí con nosotros una noche. Y así me quedé con ellos. Me llevo al comedor lo primero, mientras preparaba mi contéiner. Y luego cené también con ellos y he desayunado esta mañana con ellos y he dormido súper bien. No me podía imaginar que una habitación en un contéiner era así, pero sí. Y muy curioso un poco cómo viven en mitad del desierto. Porque las condiciones, dentro de lo que cabe, creo que no están tan tan mal. Pues este es el lugar donde hemos dormido esta noche. No os vais a creer la coincidencia, pero mirad este sitio. Esto es un campo de trabajo y todas las personas que viven aquí están construyendo parte de la carretera de Uzbekistán. 120 kilómetros de carretera están construyendo. Y llevan dos años o así. Y les queda como un año más. ¡Es bien, es bien! ¡Es bien! ¡Ay, me gusta! ¡Ay! Pues ayer, como no quería hacer los 114 kilómetros que había estado siguiendo hasta el siguiente pueblo, vi que había un desvío y señalaban un pueblo hacia aquí. Eran 5 kilómetros de gravel, viniendo por esa carretera en mitad de la nada. Y es así como me encontré con este lugar. Y esta es parte de la carretera que están construyendo. Más hacia allá, hacia la frontera con Kazajistán. Kazajistán es una empresa china, luego es otra empresa de Azerbaiyán y estas son otra empresa de Azerbaiyán. Y la persona que me invitó, Rofshan se llama, él es de Baku, de Azerbaiyán, y él también va bastante en bici. En bici y carretera, no en bici de cicloturismo, pero eso que tenemos en común. Igual por eso me tendría una mano. Me estaba volviendo hacia la carretera antigua, pero me han dicho que siga por aquí, por la autopista-autovía que están construyendo. Así que ahora tengo 30 kilómetros para mí sola. Y en plano, que se agradece un montón, la verdad. Mirad, aparentemente los helicópteros también pueden parar aquí. Es la primera vez que lo veo. Le envié esta foto a Rofshan. Me dijo que un ministro de Uzbekistán vino a ver la obra y se desplazó hasta el lugar en helicóptero. Esa fue la razón. Yo no, te cuento. He he he. Ya está. Co? todo esto para sobrepasar ese montón de arena que han montado ahí para que los coches no crucen ya está nos estamos juntando a la carretera antigua que está más cerquita ahora y estamos como a 40 kilómetros del siguiente pueblo todo plano así que bien 55 kilómetros llevamos hoy hoy es 30 de septiembre hoy es sábado y ahora son las 12 y 3 del mediodía a partir del kilómetro 200 desde la frontera y empezamos a tener una carretera decente esta es la antigua pero seguimos en el desierto y todavía queda un buen tramo de desierto pero a partir de 20 kilómetros empieza a ver más pueblecitos más a menudo no cada 10 no cada 100 kilómetros sino cada cada poco cada 30 o así cada 40 y llegamos al pueblo de a 70 kilómetros de donde estábamos yo creo que aquí vamos a pasar la noche este sitio es muy distinto a los que había estado anteriormente pero mira hay un hotel en este pueblo me dicen que cuesta 100 mil soms que son 7,7 euros así que está bien estamos llegando a la ciudad de cungrat la ciudad más verde que he visto en todo el desierto poco a poco empezaba a ver más y más campos de algodón era la época de colecta uzbekistán es uno de los principales países productores de algodón desde la época de la unión soviética y une las razones principales que llevó a la catástrofe del mar aral mirad este es el río amidaria es uno de los dos ríos que tiene que desembocar en el mar aral pero debido a las plantaciones de algodón muy poca agua llega y esta es una de las razones por las que ha acabado al 10% de su capacidad está prácticamente seco pero que antiguamente todo esto era el río mirad me he parado un poco para fijarme mejor si es que son dunas todo toda esta parte estamos ya llegando a la ciudad de nukus que es la capital de karakal pakstán está como 450 kilómetros de la frontera más o menos y esta es la capital de la república autónoma de uzbekistán karakal en nukus fui a visitar el museo de arte mostraba obras que estaban prohibidas durante la unión soviética y se dice que lograron esconderlas por lo remoto que era este lugar me gustó mucho el museo pues en obras de hace más de 50 o 70 años veía reflejadas escenas de hoy en día si pasáis por nukus es una visita obligada no